A casi un año de esta relación A pocos metros en mi habitación Tengo el presentimiento de que ya Entre los dos se acabó la pasión Ya ni siquiera sé lo que nos pasa Y cuando nos vemos ya no me abrazas Supongo que se marchó el amor Supongo que A casi un año se nos acabó el amor La costumbre ganó Lo nuestro se perdió A casi un año se nos acabó el amor La casa está tan fría Y tus maletas llenas Y vacío estoy Quiero explicarte cómo es que me siento Todo ha cambiado desde un tiempo atrás De solo verte se me baila aliento Sé que esto ya no puede funcionar Fue la rutina la que acabó con Tus sentimientos no son como son Yo te conozco, eras tan diferente Eras tan positiva diariamente Pero con el tiempo supongo que todo acabó A casi un año de nuestra bonita relación Tal vez hubo alguien que no se te robó el corazón Y aquí me tienes dedicándote esta canción ¿Y qué más da a tu lo que hiciste así? Si me voy es por ti Solo quiero decir A casi un año se nos acabó el amor La costumbre ganó Lo nuestro se perdió A casi un año se nos acabó el amor La casa está tan fría Y tus maletas llenas Y vacío estoy Teníamos amor tanto por compartir La costumbre mató los sentimientos Y puedo decir que no me arrepiento de nada Pero no se me olvida cuando mejorabas Que siempre sería el amor de tu vida Y los te amo si te quiero se te olvidan Ya no es lo mismo el tiempo consumió el amor Ya no es lo mismo la costumbre nos ganó Y si quisiera remediar lo que nos pasa Aún hay tiempo de volver juntos a casa Aún hay tiempo de que me digas amor Aún hay tiempo para pedirnos A casi un año se nos acabó el amor La costumbre ganó Lo nuestro se perdió A casi un año se nos acabó el amor La casa está tan fría Y tus maletas llenas Y vacío estoy yo 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 Gracias.